Hola, soy Gaby de Craftizarte a Mano, donde aprenderás a crear algo original, creativo y único. Estamos inaugurando con este video una nueva sección en el canal que se trata de compartir contigo cómo organizo todas mis actividades a través de una libreta. Este sistema quizá lo conoces, se llama Bullet Journal, que es una mezcla entre una agenda, un libro de notas y un diario, más o menos la mezcla entre estos tres. Entonces, yo descubrí esta forma de organización hace un poquito más de un año. La verdad me ha encantado y me ha sido muy funcional usarlo, así que hoy te quiero compartir cómo me he ido con esta libreta desde que inicié. Te cuento que este mes de noviembre es mi cumpleaños y por eso estamos comenzando en este mes. Te voy a mostrar algunas páginas de mi diario de objetivos, como yo le llamo. Hay cosas que me he reservado porque son muy, muy personales, pero espero que mi libreta te inspire y te animes a hacer tu propio Bullet Journal porque es súper divertido. Así que vamos a empezar. Bueno, primero vamos a hacer una revisión de cómo yo empecé este Bullet Journal que ya vamos a acabar este año y la verdad es que todavía no me lo acabo, entonces este va a seguir siendo el Bullet Journal del próximo año. Así que te quiero compartir un poquito de cómo lo trabajé a lo largo del tiempo. La verdad es que yo ya tenía muchas ganas de empezar este sistema y pues comencé aquí este cuaderno, yo lo compré en OfficeMax, la verdad es que me gustó mucho, se llama Vivo y lo padre de este cuaderno es que ya viene numerado, que esto es como lo muy importante que es en este sistema, de que ya vengan numeradas las hojas, entonces eso me gustó. Y también me gustó mucho que sean hojas blancas porque me gusta dibujar mucho y bueno, pues eso me facilita mucho el poder trabajar. Luego viene aquí también algo muy agradable que es el índice. Puedes tú ir aquí haciendo tu índice y vas anotando la página y vas anotando cada cosa que hay en la página, entonces eso te ayuda como a localizar qué tienes en cada hoja. Y bueno, pues eso la verdad es que es muy padre, tiene todavía aquí un montón de hojas para añadir el índice, entonces eso está la verdad muy muy padre. Entonces está bonito, voy a enseñar cómo puse yo el año, elegí una palabra para el año, después me puse aquí el resumen de una conferencia que me gustó mucho, me pongo frases. Luego qué manualidades me puse yo para hacer en mi casa, de las cuales no hice ninguna. Los proyectos de tejido para este año, cuáles ya terminé, cuáles no he terminado, cómo iba a ser los tutoriales para este año. Ya aquí empecé con la planeación de cada mes, aunque la verdad es que te voy a decir que yo como había comprado ya una agenda, pues aquí fue donde yo iba marcando como cada actividad del día, porque eso sí, sí lo hago constantemente, lo hago todos los santos días. Entonces la verdad es que utilizaba como la mitad de este cuaderno y después me iba para acá. Entonces la verdad es que sí, era como medio complicado el estar brincando de un cuaderno al otro. Entonces acá anotaba como las actividades de cada día, como puedes ver ahí, todas mis actividades de cada uno de los días, la planeación del mes, qué actividades tenía cada mes. Pero acá pues ponía como estas cosas muy buenas, que son el registro futuro, es decir, vas planeando como tu mes, tu objetivo del mes. Aquí pues bueno, pegué unas ilustraciones de una agenda que tenía previamente que me gustaba mucho. Diario de gratitud, que siempre es importante agradecer, todos los días agradecer por todo lo que tenemos. Y luego al cierre de cada mes, pues iba yo anotando cuáles habían sido mis logros de cada uno de los meses y en qué debo mejorar. Y así me iba mes por mes básicamente haciendo lo mismo. Pues como me gusta hacer diferentes formas de hacer las mismas secciones, pues eso es lo que iba haciendo. Un dibujito por aquí. Cómo va mi récord de las redes sociales, por ejemplo, cuántos seguidores tengo en YouTube. Según yo cada semana, claro que no lo hice cada semana. Aquí podemos ver de mayo me estoy saltando hasta julio y después hasta octubre. No, no, de verdad a veces es un desastre. Entonces por eso, pues quiero compartirte cada mes cómo voy a hacerlo, porque sí voy a tener la motivación de compartir esto contigo y voy a ser mucho más disciplinada para poder llevar esto mucho más, mucho más en forma. Estas son las llamadas colecciones. Esta la verdad me súper encantó. A partir de que encontré una marca de esmalte increíble, pues comencé a hacer esto, que es a pintar en un círculo cada uno de los colores de esmalte que tengo para las uñas y los iba colocando aquí en estos círculos, en cada círculo hice una flor. Y en cada uno pues le puse la marca del esmalte, el nombre, y si tenía yo aquí algunas aclaraciones del esmalte, pues también lo hago. Entonces cada vez que me quiero pintar las uñas, pues lo que tengo que hacer es como venir aquí a la colección, ver qué color se me antoja, cuál me gustaría ponerme. Y pues a partir de eso pues elijo el esmalte. La verdad es que esta hoja sí me tiene muy orgullosa esta colección y pues me encantó, me encantó, la verdad es que sí me gusta muchísimo y este sí lo utilizo bastante de referencia. Esta es una idea creativa que yo te comparto si tú la quieres también hacer, porque la verdad es que es muy diferente como se ven los esmaltes y así físicamente en la botella a como se ven ya pintados y con un contraste con el blanco. Eso te ayuda mucho a decidir, a elegir si quieres a lo mejor combinarlo con alguna prenda de ropa que tengas. Entonces eso está muy muy bien. Y bueno, llegamos a octubre. Aquí sí me inspiré un poco porque esta fecha me encanta, lo de Día de Muertos. Y pues esta es la manera en la que yo ya pienso comenzar a planear mi semana. Compré unos sellitos que ya te enseñaré cómo los utilizo. Y bueno, esto de dibujar con colorcitos y así me motiva muchísimo. Y bueno, ahora sí llegamos a noviembre, que es lo que te quiero compartir, cómo planeé yo mi mes de noviembre. Aquí hice unos dibujos así, locochones. Yo no soy perfecta en cuanto a hacer las letras manuscritas que ahorita están súper de moda. La verdad es que a pesar de que considero que dibujo bien, esto sí me parece que es un poco difícil y espero ir mejorando con el paso del tiempo. Ya me dirás tú como ves mis avances, sé que está horrible, pero bueno, la idea, como te digo, es ir mejorando. Y bueno, aquí en el registro futuro lo que haces es que colocas los 31 días, por ejemplo, 30 días del mes y vas colocando qué actividades tienes en cada uno de los días. Eso te ayuda como a planear tu día. Aquí tienes tus objetivos a cada uno de los meses, qué pendientes te quedaron del mes pasado. Y bueno, acá mi tracker de hábitos ya lo hice diferente en comparación con los que te había mostrado anteriormente. Aquí tengo las actividades que tengo que hacer a lo largo del día o a lo largo del mes. Y bueno, la idea es ahí como ir marcando qué sí hice, qué no hice para ir dando como un seguimiento a todas esas actividades. Luego aquí el diario de gratitud. Igual ir llenando cada día algo que tengas que agradecer. Me gusta mucho empezar el día agradeciendo por algo que haya sucedido en mis días o simplemente dar las gracias por seguir viva. Y esto es lo que te quería mostrar. Yo como registro mis egresos y mis ingresos a lo largo del mes si tú eres jabonera o haces manualidades o haces cosas para vender pues creo que te puede también servir muchísimo o incluso si trabajas en algún lugar en alguna empresa o así esa es una sugerencia cómo hacerlo. Primero que nada yo aquí registro lo que son mis ingresos es decir el dinero que voy recibiendo cada mes el día el concepto la cantidad y después acá voy poniendo cuáles son mis egresos estos son mis egresos del negocio porque yo tengo un negocio y estos son los personales cuáles son los gastos que tengo que hacer o los pagos que tengo que hacer y programarlos. Igual aquí son mis egresos para ir llevando un registro exactamente de dónde se va mi dinero tanto lo mío que es lo personal como del negocio así que si tú te puedes identificar o te gustaría comenzar a llevar un orden en cuanto a tu estatus financiero pues esta manera de hacerlo la verdad es que a mí me ha servido mucho y pues por eso te lo comparto y pues básicamente esa es la manera en la que yo me organizo espero que te haya gustado mucho este video que te animes a planear conmigo tus meses con este sistema que es el Bullet Journal y ya sabes si te ha gustado este video dale me gusta y compartir pero sobre todo suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de mis crafty videos nos vemos a la próxima bye bye